Otra vez Que la luz que me ilumina son tus ojos, chiquititos, luceros, bonitos Luceros, bonitos Quiero escribirte una carta Que te encuentres de improviso justo abajo de la almohada Soñados, sueñitos, soñando, sueñitos Enamorados, ilusionados Me pongo loco cuando te hablo Súper dotado de sentimientos Voy declarándote lo que siento, vida Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor Como quisiera descubrir tu mente Todo lo bello que hay en ti En tu inocencia y en tu cuerpo de mujer Como quisiera descubrir Lo que piensas Si es que no existo para ti Hoy yo te pido por favor Demuéstralo Toma mi corazón Siente sus latidos Está enfermo de amor Y es por ti Toma mi corazón Llévatelo contigo El pobre morirá Si no estás tú Si no estás tú He sabido que el amor Con el tiempo me trató Como a cualquiera Por quererla tanto di Nada cambio Yo perdí Se llevó todo Hasta mis ganas Sin un mañana Me dijo adiós He amado a esa mujer Tanto que cambió mi vida Hoy no entiendo su partida Nada de ella me dejó He sabido que el amor Me hizo una mala jugada Hoy por hoy no entiendo nada Sé que siempre estará en mí Con toda el alma Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches sin sudor Entre tantas cosas Que el camino me ha enseñado No hay pecado más de ti De que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme? Veneno en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti? Después de ti Después de ti Tuvimos que salir corriendo Para el hospital Deja de llorar de amor Y dime la verdad El doctor dice que lo que tienes Que es algo normal Que solo fue un mareo Que se pudo controlar No tengas miedo Solo dolor y tristeza Él te supo mudar Que barbaridad Él no reconoció Deberes de paternidad Te dejo queriendo a otra Olvídalo ya ¿Por qué no luchas por el ser Que llevas en tu vientre? Que yo estaré contigo Vida, hoy, mañana y siempre Yo confieso Que a los dos Los quiero por igual Ya me enteré Que ese tipo Era un hombre casado Que se alejó de ti Como una estrella fugaz Porque no pudo expresar Su oscuro sentimiento Solo dolor y traición Él te supo mudar Ya me enteré Que ese tipo Era un hombre casado Que se alejó de ti Como una estrella fugaz Porque no pudo expresar Su oscuro sentimiento Solo dolor y tristeza Él te supo mudar Y barbaridad Gota, gota, gota Te vi yo mi sangre No me importa saber más de ti Gota, gota Te viste mi amor Como una copa Gota, gota Te herví tu cariño Desangraste tú a mi corazón Gota, gota Bebiste mi amor Como una copa Gota, gota Apagar el incendio Que hoy llevo dentro de mí Para que en las noches De mi soño No acordarme más de ti Gota, gota Apagar el incendio Que hoy llevo dentro de mí Para que en las noches De mi soño No acordarme más de ti De ti Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras Tal vez Yendo por otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora tú Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo En el alma Y perdiste La oportunidad Las canciones Tan lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Confieso Que iguales que aquellas No escucharán Te he buscado en la gente Y justo yo al verte Te creí olvidada Ha pasado ya el tiempo Y los bellos recuerdos No los puedo olvidar Has jugado conmigo No te importó mi cariño Tú de mí te burlabas Cansado de buscarte Y justo al encontrarte Hoy vuelvo a recordar No, 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 no te puedo olvidar No, 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 no te puedo olvidar No, 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 no te puedo olvidar Y con más amor, los puras tiró Intento olvidarte y no lo consigo Siento que tú eres una maldición Me paso la vida gastando cariño Perdiendo mi tiempo buscando otro amor Es tan necesario tener que olvidarte Tal vez llegue el día que lo pueda hacer Intente mil veces perderte de vista En todos mis sueños Yo te vuelvo a ver Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más que la dará Como la flor con tanto amor Me diste tú Me diste tú Y se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Música Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando 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 lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Música Vives Vives Remendando sin tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine el santabas ¿O me voy o de más? Música Y vaya un saludito especial A nuestro amigo Gaba Concesión de Bermejo Provincia de Chaco Música Yo te dejo tanto Tanto amor que ahora Te regaló mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón No me voy a hacerte cuenta Que nunca te fuiste Que ha sido mi viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le acompaña a mi solidad Quiero que en mi ausencia Se hagan grandes alas Para que no puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar del todo Buscaré mi modo continuo Y hasta que los años Cierra en mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde se ha escondido el sol? ¿Dónde se ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchó Para todo el país Vuelve luz Por el amor A quien le preguntes Te dirá lo mismo Que soy una sombra Que vivo en el mismo Y que estoy pendiente De cualquier motivo Que devuelva el tiempo Que estuve contigo Y ya sé que es tarde Que tu amor ha muerto Pero igual te quiero Pero igual te espero Que no tengo amores Que ni pienso en eso Que por darte todo Me quedé sin sueño Que a este siglo XX Le quedó mi bromeo Tú no eras Julieta Y yo tomé el veneno Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón Me escuchará tu corazón Ya me hubiera ido lejos de aquí Ya me hubiera ido lejos de aquí Que este amor Que este gran amor Fue solo de los dos Fue solo de los dos Amor Nuestro amor fue casi perfecto Y un canalla Y un canalla me arrebata Y un canalla me arrebata el sueño Por no darle lo que quería Sin piedad te quito la vida Y este gran amor Y este gran amor Se convirtió en dolor Amor Te abrazaré Aunque no me sientas Te besaré Te besaré Aunque no me beses Porque yo estaré Siempre junto a ti A mi manera Y estos son Los Forastros Lo he intentado todo Desde que te fuiste Buscando el olvido Trata de arrancarte De mis pensamientos Más nunca he podido Trata de olvidarme De tu corazón Que no supo quererme Trata de arrancarme Del alma Este amor Que no supo tenerte Para no nombrarte Borré de mis labios Todas las palabras Concioré las puertas De mi corazón Para que ya no entraras Me quedé sin vida Una noche de invierno Ya de madrugada Cuando te borraste De mi alma El amor Que lindo te daba Para no nombrarte Borré lo imborrable De mi pensamiento Digo que no existe A los que me preguntan Por qué Y sé que miento Si tú estás conmigo De noche y de día En cada momento Llenando Llenando el espacio Por él te transita Solo tu recuerdo ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre 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 Estás en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar Si ya eras mía? Si entre mis brazos Pero mía Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte? Mi vida ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte? En el momento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos une un destino equivocado Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Mueve esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bajo este mato yo digo No habrá testigos Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ya no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio para no herir a alguien Más Aléñate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol En esta noche deseo y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléñate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Oh 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 Gracias por ver el video.